¿Cuál es el resultado? La verdad que estuvo duro, creo que los dos equipos plantearon una batalla física y no fue fácil para ninguno poder marcar los tracks, todos los partidos en el top 14 son así y lo sabíamos, no subestivamos a rival ni por la posición ni nada, veníamos a jugar. Creo que la clave es tú, por los momentos que nos enchufamos, hicimos buenos lanzamientos que habíamos practicado, salieron las cosas bien, cuando por ahí queríamos hacer dos pasecitos de más o cortarnos y hacer el tag de nuestra vida, es cuando nos desorganizamos y estamos en un quilombo. Nos da algo bueno para seguir por este camino sin pensar los puntos, sin pensar el juego. Hoy si ganamos hay que hacer balance por lo que jugamos, no por resultados y bueno, creo que fue positivo pero nos queda un partido más para ser totalmente positivo.